Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Feliz noche! Vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Qué siente nuestro ex en estas fechas? Se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo. Y muchos de ustedes están preguntándose, David debería saludar a mi ex por las fechas navideñas, por el Año Nuevo, ya les he recomendado que no lo hagan. Pero, ¿qué va a lograr esto o qué va a pasar cuando mi ex se dé cuenta que no estoy interactuando con ella, que no la estoy buscando o con él, no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar, David? ¿Qué emociones logro despertar con este cambio de actitud, no? Quizás he venido rogando, suplicando, he venido insistiendo. ¿Y qué podría lograr con ello? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Es una pregunta bastante interesante que suele formularse muy a menudo. Pero antes de continuar, no olvides darle like, suscríbete. Y recuerda que tenemos disponible un solo lugar, un solo lugar para el asesoramiento VIP, ¿ok? Si tú quieres formar parte del mismo, el asesoramiento más extenso, intensivo, y el más personalizado que tengo, pues envíame un mensaje al número que dejo en la descripción y en el primer comentario. Bien, vamos a hablar acerca de qué siente mi ex cuando empiezo a aplicar contacto cero, especialmente en estas fechas tan festivas, ¿no? Estas fechas en las cuales, pues obviamente, nosotros, pues pasan muchas cosas por nuestra cabeza, nos cuestionamos muchas cosas, nos preguntamos muchas cosas, tratamos de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué va a pasar por la cabecita de tu ex? ¿Qué va a suceder cuando tu ex se dé cuenta de que ya no estás ahí, de que no estás disponible, de que no estás al jalón, de que no te interesa seguir, este, pues, buscándole, insistiéndole, rogándole, ¿no? Mira, lo primero que siempre hemos comentado a lo largo de los muchos videos que hemos subido, que por cierto te invito a que veas los últimos, están súper interesantes, es entender qué es lo que está pasando por la cabeza de mi ex. Muchos de ustedes piensan, creen, que su ex los está dejando porque ustedes no le han demostrado el suficiente interés. Y en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, el ex sabe perfectamente que tú tienes un gran interés en estar con él o con ella. Eso lo puede oler a kilómetros. Entonces, ahí el factor de que es que David a lo mejor piensa que no me interesa, lo puedes ir descartando porque no es así. O sea, tu ex sabe perfectamente que estás ahí, tu ex entiende perfectamente que estás ahí, y ese es el punto, que aquí tú tienes que cambiar la actitud para que el resultado sea diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago, David? ¿Qué hago cuando, para que esto no siga de esta forma? O sea, entonces, lo primero a entender que debes de abandonar esta idea de que es que David, cuando yo estaba con él o cuando estaba con ella, pues no le mostraba tanto interés. Entonces, yo creo que lo que ahorita tengo que hacer es empezar a mostrarle mucho interés, empezarle a mostrar todo lo que puedo hacer por ella para que entonces comience a acercarse a mí. Es un típico error. Es un típico error que tiene consecuencias. ¿Vale? Es un típico error que realmente no es algo positivo, no es algo bueno. Entonces, chicos, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esa parte, ¿no? Mucho cuidado con ese, con ese punto. Bueno, entonces, si he dejado de rogar, si he dejado de insistir, si ya no estoy tratando de demostrar excesivo interés por mi ex, tratando de compensar cosas del pasado, ¿cómo es que mi ex, entonces, se siente en este momento? Bueno, cuando tú le has rogado, creas en esa persona una falsa seguridad, una falsa seguridad o una idea de que vas a estar ahí disponible, de que vas a estar ahí al jalón, de que no importa cómo actúe o qué haga o con quién ande, tú vas a seguir ahí. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar bien, pero bien, no a medias, no que de vez en cuando le hablo, no que a veces aplico eso, a veces aplico lo otro, cuando aplicas bien contacto cero, cuando aplicas bien la estrategia, ves resultados diferentes. Te vas a dar cuenta cómo incluso la actitud de tu ex comienza a cambiar. Muchos de ustedes me han dicho, David, ni siquiera me contestan los mensajes, las llamadas, no me dejan visto, me contesta cuando quiere, cuando puede. ¿Qué hago? O sea, ¿qué onda? ¿Qué tendría que pasar en este tipo de situación? Pues es simple. O sea, tienes que entender que si quieres que el cambio de actitud venga, lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. O sea, lo primero que tienes que cambiar es tu forma de percibirte y de percibir a esa persona. Si en serio quieres que esa persona te vea con otros ojos, tienes que dejar de estar disponible, de regalar tu atención, de regalar tu tiempo, tu cariño, tu amor. Tienes que dejar de insistir emocionalmente hablando y como les he dicho en otros videos, dejar o soltar más bien dicho el rol de cazador que ustedes tienen ahorita y comenzar a huir de su ex. Cuando digo huir es como como aquel venadito que empieza a escapar del cazador. Entonces, ustedes van a tener que empezar a a escapar de su ex y se van a dar cuenta que eso va a provocar una reacción instintiva, instintiva en la cabeza de tu ex. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando no le busco, no le llamo, no le insisto y más que no le felicito por Navidad, Año Nuevo y todo eso? Pues tu ex empieza a sentir que te ha perdido. Comienza a sentir que esa seguridad que tenía o esa certeza que tenía de saberte a su disposición está quizás desapareciendo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde le entra la duda, la duda, perdón, ahí es donde le entra la duda, donde empieza a tener incertidumbre, a empezar a cuestionarse y lo más probable es que tu ex venga a tratar de ponerte un cebo, a tratar de comprobar si en serio las cosas son así, ¿no? Y es algo que le ha pasado mucho, de hecho, hoy tuve la oportunidad de platicar con una chica que cuando su ex percibe que ya se está alejando, vuelve, de que, ay, te extraño, me haces falta, esta vez sí lo vamos a intentar bien. Lamentablemente, pues la chica ha caído varias veces y no ha sabido manejar la situación en la cual no responda, ¿no? Entonces, chicos, aquí ustedes tienen un tremendo poder en sus manos de cambiar la situación, o sea, de darle la vuelta a todo esto y provocar que sea su ex quien entonces comience a buscarlo, quien entonces comience a llamarlos, quien entonces empiece a invertir en esta interacción o en esta relación que quieren recuperar, ¿no? Entonces, queda claro que cuando yo pongo límites dejo de hacer cosas que no debería, comienzo a trabajar en mí, comienzo a proyectar todo eso que estoy realizando, pues logro que mi ex comience a perder esa seguridad de saberme disponible, de saber que tiene mi atención y mi cariño y que también ya no va a poder jugar o manipular, porque muchas veces los ex manipulan, manipulan fuerte y manipulan con sentido de obtener algo de beneficio hacia ustedes. Entonces, chicos, ahí está el punto, ahí está la cuestión, ahí está la situación, analícenlo, piénsenlo, reflexiónenlo, y bueno, recuerda que esto es muy importante, recuerda, esto que te voy a decir ahorita es tremendamente importante, por favor, en estas fechas, si vas a celebrarlas o no, pásate la increíble, proyectalo en redes sociales, muestra que estás reconstruyendo tu vida, que aceptaste la situación y que estás saliendo a vivir tu vida, que estás saliendo a disfrutar de tu día a día, que estás saliendo a ser feliz, eso es lo que en este punto tú tendrías que tratar de lograr a través de estos mecanismos. Recuerda, recuerda que también es muy importante que tu ex vea que no eres más de lo mismo, que vea que estás renovándote, que hay actividades nuevas, diferentes, motivadoras, que realmente provocan cosas positivas en ti, o sea, que esta persona se cuenta que ha habido cambios grandes, grandes, grandes en tu persona. Todo eso le va a quitar esa supuesta seguridad de saberte disponible y lo verás buscándote, le verás llamándote, pidiéndote una oportunidad, tratando de negociar, verás como esa actitud soberbia, arrogante, orgullosa que tanto le preocupa a ustedes comienza a desaparecer. Recuerda, recuerda por favor que ahorita tenemos disponible un paquete, una sola persona, va a poder formar parte del asesoramiento VIP. ¿Quieres ser tú? Envíe un mensaje al número que se encuentra en la descripción y en el primer comentario. Y pues, ya para finalizar, chicos, por favor, quiero que estos días se la pasen increíble, se diviertan, que quire en torno a ustedes y a sus seres queridos. Por favor, nada de estarle regalando cosas al ex, nada de estarle llorando ni de andarle pidiendo oportunidades en estas fechas que muchos suelen esperar para utilizarlo como pretexto. Tampoco es pretexto para estar saludándole. ¿Ok? Y bueno, también comentarles que pues a las primeras cinco personas que nos envíen un mensaje van a recibir una consulta por el precio de 25 dólares. ¿Vale? Así que las primeras cinco personas que me envían un mensaje van a recibir esa promoción. Bien. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente día, bendiciones, cuídense mucho, recuerda lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, creas o no que es así, en cualquiera de los dos casos, tendrás toda la razón. Chau, chau.